Este video es parte de una campaña que busca una convivencia segura entre conductores de vehículos y ciclistas. El metro y medio de distancia es uno de los mensajes principales. ¿Qué opinan los generaleños sobre este tipo de campañas en carretera? Pienso que son muy buenas en realidad porque hay muchos accidentes en bicicleta también, hay carros que no respetan a los ciclistas y hay ciclistas que se abusan, yo como chofer de carro también, hay ciclistas que se abusan y andan muy atravesados en la carretera, en realidad uno tiene que usar la orilla de la carretera, pienso yo, no sé, esa es mi forma de pensar. Yo creo y siento que debería ser consciente de que ese metro y medio es para la ruta de un ciclista, el problema que a veces ocurre con el ciclismo es que a veces ellos van emparejados o van en grupos de tres y van uno a la par del otro, entonces ¿qué sucede? Que ese metro y medio se nos va a pasar a la otra vía y es donde un conductor de carro es donde tiene la dificultad de poderlos rebasar, entonces yo considero que ese metro y medio es excelente para ese respeto al ciclista, pero los ciclistas tienen bien la conciencia de que debe de ir en una línea. Creo que es muy importante porque si todos hacemos buen uso de la carretera o del espacio, tal vez podamos minimizar un poco los accidentes, pienso que a veces los conductores de vehículos, que somos nosotros, yo no conduzco bicicleta, a veces nos llenamos de impaciencia por llegar rápido a algún lugar y tal vez no respetamos ese metro y medio y corremos el riesgo de atropellar a un ciclista y ocasionar un dolor muy grande en la familia, entonces es muy importante que aprendamos a convivir en carretera. Sí, es sumamente importante principalmente para las personas que salen a hacer deporte, ahora en familia, que llevan muchas veces a sus hijos, de que por favor les pedimos que respeten ese metro y medio para protección y que puedan llegar bien a sus casas. Para el 6 de octubre está programado el lanzamiento oficial de esta campaña aquí en Pérez Celedón.